Ser anestesiólogo del Hospital de Emergencia de Vía El Salvador significa tener retos día tras día, asumir el liderazgo de sala de operaciones, resolver los problemas que se suscitan antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. Mirándoles seguridad, calidez y humanismo más allá de sala de operaciones. Es dejar un legado de compromiso con nuestra especialidad y hacer las cosas con excelencia, tomando las mejores decisiones y liderando un equipo. Darle el cuidado con entendimiento y ciencia durante toda su cirugía y no solamente eso, también en el alivio del dolor, sedaciones y analgesias de parto. Y hacerlo muchas veces detrás del telón, siendo la mejor evidencia la paz de la familia de saber que el paciente salió bien de su operación. ¡Feliz día del anestesiólogo!